Y se lo mostrábamos días atrás porque sigue avanzando a muy buen ritmo lo que es el gasoducto del Gran Rosario. Nosotros estuvimos hablando con Marcos Mesa, uno de los responsables de la empresa contratista que lleva adelante por supuesto las labores de lo que tiene que ver con el tendido de toda la cañería y principalmente luego lo que será el zanjeo y el enterrado de estos caños que abastecerán de gas a nuestra región beneficiando de manera notable el flujo en la ciudad de Roldán, en la ciudad de Fures pudiendo sumar nuevos barrios pero incorporando también este gasoducto regional a la localidad de Ibarlucea entre otras. Ahora estamos en la fase de zanjeo, en la progresiva 10.000, se dice que ya hemos 10.000 metros zanjeados y terminados estamos zanjeando ahora, se puede ver acá tras las máquinas, en la progresiva 11.500 revestimiento está en la progresiva 12.500 soldadura, ya ha terminado la primera etapa, está finalizado todo lo que es desfil y soldadura en la etapa 17 más 500 el gasoducto cuenta con caños de 16 pulgadas, son dos etapas, la etapa 1 son 17.500 metros, la etapa 2 son 9.500 metros ahora aproximadamente la semana que viene comenzaremos ya la segunda etapa que ya se presentó a todos los papeles, estamos esperando solamente una autorización para arrancar Marco, van en buen ritmo, ¿no? teniendo en cuenta cuándo arrancaron con todo este plan y obviamente la importancia de poder llevar a cabo todo esto y de que se termine para el bien de acá de la población Sí, la verdad que toda obra pública siempre es muy importante, más que nada para todos los ciudadanos de los pueblos nosotros arrancamos aproximadamente hace dos meses, dos meses y medio con lo que es desfile de cañería como te dije ya terminamos la primera etapa, está completa en lo que es desfile y soldadura y ahora nos queda todo lo que es anjeo, bajada y revestimiento de la cañería Claro, el plan de nosotros cuenta de las dos etapas de 16 pulgadas y después hay una etapa de 6.500 metros de 8 pulgadas y una etapa de un kilómetro y medio de 6 pulgadas que son las derivaciones que son ramales una vez que tenemos los 16, comenzamos la otra etapa siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!